Yo soy Ivonne Ortega. Estoy haciendo la recaudación de firmas en contra de la gasolina. Yo era diputada federal, yo pedí licencia. Era yo solita, no iba a tener fuerza. Entonces decidí hacer mejor la iniciativa ciudadana para que bajemos todos. Lo que estamos proponiendo es que baje por lo menos al precio que teníamos en diciembre. En este momento hemos tenido una muy buena respuesta. En su gran mayoría la gente ha firmado. Gracias, gracias, muchas gracias. Sí, lo vamos a lograr. Yo sí tengo mucha fe. Así se llama, qué hubieran hecho ustedes.mx y ahí tú puedes proponer qué hubieras hecho.